La investigación proyectual emerge en un momento histórico, alrededor de 1980, cuando se produjo una crisis de la arquitectura que hizo postular a muchos, apresurados, a decir que la arquitectura moderna, que el proyecto moderno se había muerto. Yo comencé a estudiar en el año 58, 59, acá en la Universidad de Buenos Aires, después pasé a Córdoba, y para esos años había aparecido un grupo que se llamaba el Team 10. Estaba integrado por Aldo Faneik y muchos arquitectos maravillosos más, que atacaron a los jefes del OCEAN, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, con prepotencia y ruido, como se debe hacer, como deben hacer los jóvenes ante los burócratas. Si un joven no se revela ante su padre, está enfermo, le falta algo a ese joven. La idea es que la rebelión forma parte de la base de la formación de una cultura. Porque a ustedes no hay que enseñarles lo que es la postmodernidad, ustedes la están viviendo, saben más que yo lo que es la postmodernidad. Cualquiera de ustedes está en condiciones de decirme cuál es su tesis, no doctoral, no científica, una noción de tesis, es decir, qué idea tener respecto de lo que está haciendo. A cualquiera de ustedes yo le puedo preguntar, ¿cómo son las cosas? A ver, y eso lo afirma Heidegger. Heidegger es un gran filósofo que en los años 50 y pico publicó un artículo maravilloso que se llamaba La imagen del mundo. Y se refería al renacimiento de lo que vivió hasta 1950, en cuanto el hombre empieza a pintar el mundo, a representarlo al mundo. Se cosifica el mundo. El mundo pasa a ser una cosa en disponibilidad de los señores, de los sujetos que lo filman o que lo representan. Hay una tesis con T y hay una tesis con TH. Esa tesis con TH es una tesis que arranca la cultura griega, o sea, en el siglo X antes de Cristo, por lo menos. En cambio, la noción de tesis común y silvestre es la tesis que adoptaron los alemanes cuando se apropiaron de la noción de tesis y dijeron, las tesis serán doctorales o no serán nada. ¿Qué dice Heidegger? Hay una precomprensión del mundo que cualquiera tiene, sea joven, viejo, lo que sea. Un niño nace y empieza a moverse en su cuarto, en su lugar, en la living de su casa con la mamá, y de repente se cae y entonces el niño piensa o ve las imágenes y dice, no, por acá no, es de esta manera, no, es de otra. Bueno, él está lanzando, aunque él no lo sabe, una tesis, una idea, una propuesta de cómo hay que caminar. El recorrido que hace la noción de tesis es impresionante y es impresionante porque el que mejor lo sigue y el que yo adopto para trabajarlo es Jacques Rancière. Yo les he hablado, Jacques Rancière, que es un hombre que hace unas consideraciones sobre el arte maravillosas, que se mató escribiéndonos los tres regímenes de identificación de la obra de arte. Después escribió un libro que se llama Aistesis, que lo que vale es la aistesis, es decir, el modo de aparecer del objeto. Y después, cuando todos nos habíamos estudiado el modo de aparecer del objeto, nos caga el hijo de puta y sacó otro libro que se llama, no, ahora eso no va más, El destino de las imágenes. ¿Por qué escribió ese libro? Ese libro lo escribe, primero contra su propia producción, como diciendo, sí, yo fui bastante pelotudo aquella vez, pero ahora lo corrí. Pero esto nos muestra otra cosa importante, que hay que estar permanentemente cambiando. No se puede un estancar en lo que ya sabe. El discurso universitario es un discurso estancado. Ese libro lo escribe Ranciere porque piensa que las imágenes transmiten ideas, transmiten cosas, pero esto aparece en contra de los historiadores. Ellos siguen creyendo que son los dueños de la teoría. Y nosotros creemos que no, que han cometido una atropelía, porque han dejado fuera algo muy importante, que es la palabra filosófica, señores. La filosofía es la que nos abre la precomprensión y la comprensión del mundo. ¿Qué hacemos nosotros en el grado y en el posgrado? ¿Enseñamos investigación sobre el cual o enseñamos arquitectura? Y la verdad es que enseñamos las dos cosas simultáneamente. Y lo que decimos es que el proyecto que hacemos es un proyecto IPEADO. Anoten ese nombre porque van a salir los libros. Un proyecto IPEADO es un proyecto que ha sido realizado mediante la investigación virtual. ¿Cuál investigación virtual? Bueno, ya veremos. Hay 38 ahora hasta ahora. ¿Por qué? Porque la noción de investigación virtual, como es lógico, es cambiante. Cuando yo expliqué las ideas de Tafuri, en el sentido de que era Tafuri, es decir, las teorías hay que historizarlas, yo lo que hago es historizar las teorías, y lo que es peor para Tafuri es historizar la historia. Tafuri cree que la historia no hay que historizarla. ¿Por qué? Porque la historia también se la hace desde un lugar y desde un momento histórico. La historia no es cualquier cosa. Hay alguien que historiza algo, lo hace desde un lugar y desde la historia. Entonces, en la primera parte, historizar la teoría. Es decir, toda teoría está situada en un lugar histórico. Y me parece bien historizarla. Pero también me parece bien darse cuenta que esa historización de la teoría, en el caso de la investigación virtual, tiene que admitir que cualquier definición que diga la arquitectura es un compósito de múltiples estructuras, bla, 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 está diciendo algo que no es verdad. La arquitectura no es nada. La arquitectura deviene permanentemente, cambia permanentemente. Primer error, señor Tafuri. Está bien que es un compósito de múltiples estructuras. Bueno, yo prefiero decir esquema, no estructura. ¿Por qué? Porque esquema es una palabra que designó Kant para hablar de las organizaciones, de los elementos y de las cosas. Es fundamental que sepamos el rol que cada uno tiene. A partir de que cada uno vaya pensando que es para él cualquier tema. Por ejemplo, yo le mencionaba de los coloquios que vamos a hacer. Hay un tema que se va a desplegar cuando hablemos de la poiesis, el congreso este que dirige Melisa Brieva, con Fernando Gallego, que es un congreso que va a tratar sobre la tectónica también. ¿Qué es la tectónica? El uso de la materialidad. Porque fíjense ustedes que cuando hay que nombrar la historia de un pueblo, ¿qué se menciona? Lo que la gente pensó, escribió, sí, bueno, ahora ha hecho la forma de vida y toda la vida cotidiana y toda esta historia. Pero lo primero que se menciona son las obras construidas. Y cuando un tipo sale a pasear por una ciudad, ¿qué muestra? Las obras construidas. No muestra las ideas. ¿Vos no sabés las ideas que tenía fulano de tal ayer en el siglo XIV? No. No muestra eso. Muestra las obras construidas. Entonces la arquitectura ocupa un lugar relevante, señores, en la historia de la cultura. Los libros que produjimos en la Sociedad Central fueron un libro maravilloso porque estuvieron precedidos y sucedidos con publicaciones varias. Nosotros tenemos un libro que tuvo mucho éxito que se llama Modos de Habitar. Modos de Habitar tuvo congresos, tuvo... Además hicimos varios libros sobre la noción de conocimiento, muchas cosas que hemos hecho que son muy buenas en la colección, no de la escase, sino en la colección de Poiesi. Pero les quiero decir una cosa antes que me olvide. Los que se anotan en el posgrado tienen gratis todos los libros de Poiesi por internet. Debemos haber hecho como 30 o 40 libros, con los correspondientes congresos y los correspondientes publicaciones en revistas y demás. La noción de investigación proyectual es una noción que a nosotros nos preocupa muchísimo, claro está, porque la tenemos que modificar sin modificarla. ¿Y esto cómo se consigue? Es difícil. Porque lo que no podemos perder es el registro de nuestra propiedad intelectual, la investigación proyectual como forma de conocimiento. La idea es que ustedes se apropien de un tema a ustedes y lo desarrollen. ¿Qué cosa les interesa? ¿Qué tema les interesa? La arquitectura moderna entre el crisis en el año 45 y muchos se apresuraron a decir, como dije antes, que era la crisis del proyecto moderno. Párez Cochero, todavía no terminó el siglo XX. Y la prueba está que no se terminó, porque todavía se sigue hablando de la arquitectura postmoderna. Quiere decir que no ha habido reemplazo del proyecto moderno. Y yo, en particular, en mi petición de principio establejo que vamos a seguir a favor de la arquitectura moderna, que estableció muchísimas cosas extraordinarias. Hay un libro de Iñaki Ábalos, fantástico, que se llama La Buena Vida. Yo le hice una crítica a él y la incorporé en uno de nuestros libros, creo que fue La Buena Vida. Le dije, yo prefiero La Vida Buena y no La Buena Vida. Pero La Vida Buena no era un nombre que yo inventaba. La Vida Buena, perdón, es un nombre que estableció Aristóteles en uno de sus libros. No importa si vos te querés dar La Buena Vida. Dátela, pero primero tener un servicio social hacia otras. Y esto es lo que apuntaba Peter Aymes. Pero lo importante acá es que ustedes tomen temas que les interesen a ustedes. Cualquier sea el tema. No hay temas menores. Cualquier tema que se les ocurra a ustedes del mundo de lo concreto o del mundo de lo abstracto. Válenlo dos. Y escríbanse una página, dos páginas. Y guárdenlo. Porque a mí me parece que es fundamental que ustedes vayan registrando vuestra propia trayectoria. Y van a ver ustedes cómo van evolucionando. Lo que están pensando hoy no lo van a pensar en el año que viene. Ni así siguen. Y en casi todas las cuestiones podemos decir lo mismo. Pero es fundamental que ustedes vayan haciendo una propia bitácora del recorrido de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!